Bienvenidos a Cincomercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre les saluda, hoy transmitiendo desde LinkedIn, la plataforma de conexión profesional y hoy la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué primero la gente? ¿Por qué este eje es tan importante? Acuérdense, los dos ejes que se están viendo en las organizaciones People First y Customer Centric o Customer Centricity, ¿pero por qué primero la gente? Porque cuando nosotros mostramos aprecio por las personas que están con nosotros, los hacemos y les dejamos claro que son personas muy valiosas para la organización, que son valiosas para nosotros, que nos importan. Esa historia ya de yo te pago y tú trabajas y yo te exijo que cumplas con tus obligaciones, ya, y eso ya es cosa del pasado, ya no funciona, ya no funciona, aunque mucha gente sí lo sigue haciendo, pero ya no funciona. Hoy lo que funciona es cómo la organización está volcada para ayudar a las demás personas, cómo está volcada para desarrollarlos, cómo está volcada para hacerlos crecer, cómo está volcada para tomarlos en cuenta todo el tiempo, ¿no? Porque, ojo, quien se sienta bienvenido siempre le dará la bienvenida a los clientes. Cuando un colaborador se siente bienvenido y que llega a su casa, ¿de acuerdo? Él siempre va a hacer lo mismo con los clientes. O sea, es como un espejo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué hace por mí la organización? Yo hago por los clientes de la organización lo mismo, ¿no? Y fíjense, porque cuando alguien es puesto al principio, él siempre que llegue a ese lugar, va a llegar a un lugar donde él es digno y significante, ¿sí? Es un espacio donde se van a sentir orgullosos, que no solamente les va a gustar lo que hacen, sino que van a estar enamorados de lo que hacen, porque tienen esta sensación de me siento bien, ¿saben? Y me hacen sentir bien. Entonces no están jugando en bajo perfil, siempre están jugando en gama alta. Y además, esto lo que va a hacer que pase es que van a tener un ambiente inteligente para vivir donde la persona se va a poder equivocar. Y va a tener la confianza de decir, híjole, todavía no entiendo el proceso, me lo pueden volver a explicar. Y no le van a caer a palos, ¿eh? Sino que el líder va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no te estoy explicando o no soy la persona indicada para explicarte bien eso, déjame mandarte con alguien más. Pero fíjense aquí la importancia. Cuando esto sucede en la organización y que las personas se equivocan, entonces vamos a tener una organización más creativa. Si ustedes no cometen errores, va a ser poco probable que tengan más ideas, va a ser poco probable que encuentren nuevos caminos, va a ser poco probable que tengan más respuestas, más soluciones. Y fíjense qué sucede cuando una persona se equivoca y el equipo es respetuoso, entonces en automático todos empiezan a aportar ideas para ayudarle a esa persona. esa es la colaboración. Por eso el trabajo en equipo también ya es una dinámica que ya está sepultada. Lo que está en pro, lo que está en la punta, es la colaboración en equipo. Es decir, y esto es la enseñanza del doctor Maxwell, ¿eh? Llego yo a hacer todo lo que tengo que hacer en máxima potencia, pero luego me encargo de que mis compañeros lo hagan igual y les ayudo y los desarrollo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que esta sinergia crea este movimiento poderoso donde todos estamos creciendo, donde todos nos estamos enseñando, donde todos estamos aprendiendo y evidentemente eso es lo que hace una organización que tiene un equipo que es muy robusto y que puede aceptar proyectos que son imbatibles y que sin duda alguna van a estar conquistando uno y otro y otro y otro reto que se pongan como como empresa, como emprendimiento, llámenle como ustedes quieran, pero con lo más importante, con muchísima armonía, con muchísima alegría y con mucha cordialidad. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.